7.39 minutos, tenemos en la línea telefónica a Olmedo Jaques desde el Pentágono de Herrera donde anoche se produjo la muerte, el asesinato de Pempo integrante de la banda de alias El Muerto, que también está muerto Adelante Olmedo Olmedo María Elena, Eury Sí Todo el resto del equipo que se integrará y a toda la ciudadanía ¿Qué fue que pasó con Pempo? ¿Cómo fue que mataron a Pempo? Bueno, nuevamente en la zona se tigre de sangre cuando anoche, a las 11.30 de la noche un grupo de jóvenes se trasladó desde Buenos Aires de Herrera para, en su misma casa, acribillar con más de 10 disparos a Julio Miguel Vázquez de León, alias Tempo quien, aunque se encontraba en este momento en un perfil bajo hace tres meses, salió de la cárcel de la victoria y en su mejor tiempo perteneció al equipo de alias El Muerto se generó todo un, todo un sinnúmero de expectativas anoche porque no solamente acribillaron a esta persona sino que salieron por varios callejones y varias calles tirando tiros hacia arriba en la comunidad de Las Palmas, alrededor de la calle 4 en la calle Altagracia, prácticamente no durmió anoche y lo único que se dice en la zona es que ha habido deficiencia en la parte de inteligencia de la Policía Nacional y de los organismos de seguridad para terminar de solucionar Olmedo el problema que existe Que tú sepas, Pempo tenía algo pendiente con la gente de Gilbert Todavía esa parte son especulaciones si son o no son parte del equipo que queda del remanente que queda de la banda de Gilbert porque no se tienen aún identificados los nombres de quienes acribillaron a Pempo Sí, sí se sabe que vinieron de Buenos Aires porque los vecinos dijeron que venían con armas en mano cruzando toda la cañada de Guajimía hasta llegar al punto y a la vivienda donde acribillaron a Pempo Olmedo, aunque dices que la inteligencia de parte de la policía falló ¿Tienen ustedes conocimientos de la actividad de Pempo mientras estuvo en la cárcel y en estos tres meses luego de salir? Bueno, después de que salió de la cárcel los vecinos manifiestan que se mantuvo en una especie de perfil bajo tomando en cuenta lo que eran sus actividades anteriores y lo que es voz populis no solamente en las palmas porque también en un hecho separado en el Ensancha de Altagracia también mataron a otra persona cuyos datos no tenemos de manera total la incertidumbre continúa en Las Palmas en el Libertador, en la Altagracia en el Enriquillo y no es posible dice la gente que la policía y los organismos de seguridad no conozcan el desarrollo de los puntos de droga y de las actividades de estos antisociales cuando la mayoría de las personas así lo conocen lo único que han hecho es moverse del lugar tener un poquito más de discreción pero las actividades más que disminuir han aumentado y hay que reconocer de que hubo en un momento determinado una acción que algunas de las personas llaman acciones de relaciones públicas por parte de la policía instalando un destacamento móvil en el Libertador y teniendo múltiples muchas reuniones con los dirigentes comunitarios pero todo esto lamentablemente no ha generado una mejoría de la seguridad de los ciudadanos que viven en la zona Bueno pues muchas gracias al dirigente comunitario Olmedo Jaques que nos ha confirmado y dado ofrecido detalles sobre el asesinato anoche de uno de los seguidores de la banda de alias El Muerto Pempo no sé si aquí vamos a cerrar aquí no sé si aquí se habría estado aplicando la ley del talión porque hace algunas semanas reportamos aquí la muerte del asesinato en Guajimía de uno de los miembros de la banda de alias Gilbert entonces si fuera así estamos hablando de ojo por ojo diente por diente libre por libre esclavo por esclavo esここ de la mañana es